El Sevino con la camiseta tradicional, Boca, con las unidades. Aquí Sevino y Boca, Riquelme, manejando la fila el burrito Martínez, el Cata Díaz, Riva y Rodríguez. Aquí está Boca en San Luis. Un espectáculo que marcará historia este 27 de julio del 2013. Aparece Boca para jugar un amistoso en este sábado por la tarde-noche contra el combinado de estrella de San Luis. Por Telefe estamos en vivo para disfrutar de Boca. Y estrella de San Luis, el burrito Martínez que va por su revancha. Orión, Riquelme, el capitán, debuta Gigliotti. Y aquí está Boca. El equipo de Carlos Bianchi, que jugará seriamente como se hace habitualmente en cada amistoso internacional, por donde hay equipos argentinos en nuestro país o por el mundo. Como debe ser, además. Está lesionado Bianchi, ¿eh? ¿Qué le pasó? La puso un vendaje en la mano. Va a poner en marcha el partido Bigliano. Por Telefe estamos con Diego Latorre, Marcelo Benedetto y todo el equipo del canal en San Luis. Pita Mauro, largaron, juega Boca contra las estrellas de San Luis. Y Riquelme, por allí está Ledesma. Y Boca que va por la izquierda con Zárate. Riquelme, Zárate otra vez. Estuvo cerca el equipo de Bianchi y Marcelo. Cuando quieras te voy dando las bajas de Boca de cara a este campeonato, tomando como referencia el campeonato que ha terminado. Espere que va Riquelme. Y esto es peligroso. Sube el lateral, coloca el centro para Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Gigliotti de cabeza. Un centro bárbaro del juvenil Zárate. La armó Riquelme. Vino el centro de Zárate y Gigliotti dijo sí con la cabeza. Y la clavó en el ángulo. Boca gana a los 14 minutos 15 de la parte inicial de San Luis. 1 a 0 al combinado local. Gana Boca. Gol de Gigliotti de cabeza. Bueno, para esto lo buscaron. Y para esto un equipo necesita a un futbolista como Gigliotti. Goles de su producción. Más allá de las virtudes en general. El pase de Riquelme con pausa. El centro que es muy medido. Gigliotti que va hacia la pelota y el cabezazo que tiene una exactitud tremenda. Tremenda. Gran gol. Gran gol. Fomentando todo en la manera que cabeció en el banco de Boca. Abra otro gol. Gana Gallardo. Pega Ledesma. Pelota profunda para que escape Gutiérrez. Para empatarlo. Gutiérrez. Y no le hizo penal de milagro. Fue penal. Penal para el equipo de la punta. Penal. De Sánchez-Vinio. Creo que llegó a cruzarlo con Diva. Castigar Gutiérrez. Penal para el combinado de San Luis. Creo que alcanza a tocarlo. Fue imperceptible. Pero creo que el toque, Diego. Ya voy, mi querido Marcelo. Alcanzó para desestabilizarlo. Que no pueda patear completamente al arco. Está desconsolado Aguirre. Porque es el que da el pase mal. Le va a pegar Requelme. El 16, Marcelo. No, Requelme le va a pegar. Correcto. Yo tengo la duda más grande que este estábio. Yo también. Para Requelme. Requelme. ¡Palo! Y el Cata alcorre. Se hizo justicia porque no había sido penal. No había sido penal. Seguramente Requelme coné. No se lo va a olvidar más esto, ¿no? Poderle hacer el gol en el último minuto a Boca. Palo y Orión. Y no viceversa. Va a ganar Boca por teléfono. Se estamos despidiendo. Con el gol de Gigliotti. Damas y caballeros. Ha ganado Boca. 1 a 0 en San Luis. Con el gol de cabeza de Gigliotti. Boca 1. Estrella de San Luis 0.